Siempre en Suramérica, el alto índice de embarazos en adolescentes es una realidad preocupante en Perú. La decisión de un grupo de jóvenes de abstenerse de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio trajo controversia e incluso enfrentamientos entre autoridades. Desde la provincia de Chimbote, nuestra corresponsal Rosana Zapata nos presenta este informe. Doscientos escolares de un colegio en Chimbote, provincia del Perú, demostraron públicamente sus convicciones cristianas realizando un pacto de pureza en una ceremonia organizada por el Ministerio Conexión Vida. La ceremonia fue presidida por el alcalde de la ciudad. Hoy en día nuestra adolescencia, sin qué decir de la juventud también, sufre muchos problemas no por la culpa de ellos, sino por la falta de información. No saben qué es bueno y no saben qué es malo. Nunca le enseñaron cuál es el camino correcto y cuál es el camino equivocado. Estas charlas han sido constantes y en un colegio importante, emblemático de nuestra ciudad más de doscientas parejas de forma voluntaria aceptaron esta iniciativa con mucho entusiasmo. El objetivo primordial de este compromiso o pacto de pureza sexual fue disminuir las tasas de embarazo en los adolescentes prevenir enfermedades venéreas, evitar que separen un poco la promiscuidad que existe en los hombres y mujeres. El Coliseo Cerrado de Nuevo Chimbote fue el escenario en el que se realizó la ceremonia Pacto de Pureza por parte de los adolescentes y promovida por la municipalidad. El tener relaciones sexuales a una poca edad creo que traería muchos problemas porque cada acto yo creo que trae consecuencias y puede ser consecuencias negativas o consecuencias buenas. Las consecuencias negativas puede ser que necesitan los embarazos no deseados, transmisión de enfermedades como el VIH y SIDA. Que el amor verdadero espera y si es el amor de verdadero tiene que esperar. Los padres estuvieron satisfechos con la decisión de sus hijos. Bueno, en realidad me siento orgullosa porque esa decisión no fue motivada por nosotros en casa. Fue una decisión totalmente personal y estamos orgullosos porque sabemos que es una decisión importante que a futuro le va a dar a ella, porque es ella quien ha decidido buenos resultados. Pese a la satisfacción de los jóvenes y sus familias, la Defensoría del Pueblo de Chimbote se manifestó en contra de la ceremonia realizada. La preocupación respecto a esta suscripción del pacto ha estado basada en que se está exponiendo públicamente a que los adolescentes tomen una decisión muy íntima y personalísima respecto de su plan de vida y además que se estaría restringiendo el ejercicio pleno de sus derechos, entre ellos su libertad sexual como manifestación de libre desarrollo de su personalidad. Autoridades de la Iglesia Católica también opinaron. Yo creo que las relaciones sexuales son buenas, justas, bendecidas por Dios dentro del matrimonio. Y si los jóvenes han optado por esta decisión me parece magnífica. Ahora, eso está dentro del ámbito personal y privado, diríamos. En cuanto a la manifestación pública ya no puedo yo decir nada porque, como digo, es una manifestación privada, personal. En medio de las opiniones divergentes, los jóvenes vislumbran un futuro de bendición y amor para sus vidas. El pacto de pureza, como dicen, es guardarnos viejas hasta el matrimonio. Y cuando yo tenga una cierta edad y esté preparado para poder casarme, sé que le podré dar algo mejor a mis hijos con mi profesión y lo que yo tenga. Sí, luego de terminar toda mi carrera, todos mis propósitos, con la ayuda de mis padres, sí, sí pensarían de dar hijos, sin casarme también y llegar a la verdad con un vestido blanco. Un buen ejemplo de jóvenes que están convencidos que para obtener el amor verdadero hay que saber esperar. Rosana Zapata, desde Chimbote, Perú, para Mundo Cristiano.